¡No se pierda este FRAM! 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Radio AM FM estéreo. Computadora de viaje. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!